Llevo como toda la mañana pero en realidad toda la semana pensando cómo organizarme en este vídeo porque prometo que miro fotos y me parece increíble cómo han pasado estos dos meses te lo dicen, te lo dicen, te lo dicen, que aproveches que el tiempo pasa muy rápido se te va de las manos he decidido sentarme aquí, recién salía de la ducha porque lo acabo de poner a dormir no sé cuánto tiempo voy a tener, mi predicción es como 50 minutos o una hora pero antes también pensaba lo mismo, me he puesto en la bici y a los 20 minutos he tenido que salir al rescate y bueno, esta mañana os contaba en Instagram, hoy es mi primer día para mí, para Pau, para todos oficialmente soy un stay at home mom, que es una madre que está en casa y Pau también ha vuelto a la oficina, empezar una rutina sin ayuda, sin visita y bueno, mientras ponía todo esto en Instagram de que nos iba a costar y que no sabía bien qué grabar han pasado muchas cosas pero es como no sé por dónde empezar una de vosotros me ha dicho parálisis por análisis quieres que las cosas sean tan perfectas o quieres hacerlo tan bien que te paralizan y que dejas de hacer cosas, entonces he decidido sentarme aquí y contaros lo que sea el caso es encender la cámara, empezar a grabar y entrar otra vez en rutina pido disculpas si este vídeo está all over the place y es caótico a partir de ahora los vídeos puede que sean así porque no sé bien lo que estoy haciendo, literal voy un poco sobre la marcha, intentando hacerlo lo mejor posible en mi vida, fuera de cámaras pues imaginaos en YouTube, cuándo grabar, cómo grabar, qué grabar sobre todo cuando durante estos dos meses que he estado contando cosas en Instagram la mayoría habéis sido súper majo y súper agradecido, os lo agradezco infinito pero también ha habido mensajes de pues eso, no vuelves porque esto, no enseñas al niño porque aquello estos dos meses han volado y aunque hayan volado han pasado tantas cosas no solamente el hecho de tener un hijo sino también mentalmente todos los cambios y todos los ajustes un día estás súper bien, el día siguiente te estás cuestionando si lo estás haciendo bien, si serás capaz ¿qué ha pasado? ¿todo eso? ¿qué pasa Gordín? ¿cómo haces un café a la mami? ¿sí? ¿un café para la mami? a partir de ahora muchas cosas cambiarán, sé que no a todos os interesan los vídeos de maternidad el canal ha ido evolucionando, en Seattle yo era una Raquel en la casa anterior, muchas me decíais cuando nos mudamos a esta casa es que a mí me gustaban los vídeos de reforma, ¿no? como de casa, de pintar, de ordenar, de no sé qué y es como esa casa necesitaba todo ese trabajo y fue una etapa maravillosa pero cuando nos mudamos a este piso uno, no me dejan hacer tantas cosas en la otra casa no estaba embarazada, aquí estoy, estaba embarazada ahora tengo un bebé, es como el canal ha pasado por muchas etapas, por muchas fases porque en nuestra vida han evolucionado y han ido pasando por muchas etapas sin duda es el cambio más brusco que va a sufrir el canal porque también es el cambio más brusco que ha sufrido nuestra vida otra cosa que vais a ver es mi casa mucho más desordenada mirad, la una de la tarde y todavía tengo aquí las cosas del desayuno es verdad que he desayunado tipo once y algo porque le di de comer al niño, jugué con él, lo metí en la cuna ya os contaré su rutina pero creo que lo estamos haciendo súper bien en el aspecto de darle una rutina predecir un poco sus noches, su día todo esto gracias a que antes de dar a luz nos preparamos bastante rollo tema cursos y así hicimos uno del sueño todo el mundo que nos lo recomendó tanto online como españolas viviendo en Estados Unidos juraba y perjuraba que funcionaba y yo soy otra de esas españolas jura y perjura funciona porque Noa tiene una súper buena rutina que desde el principio básicamente que nos deja pues eso, organizarnos un poco pero aún así pues es verdad que consume tiempo y no es que sea difícil llevarlo todo para adelante es que literal tienes que elegir muy bien lo que quieres hacer y para mí ahora mismo el orden no es lo primero entonces mi casa está desordenada las cosas se quedan pues eso la leche fuera de la nivela para mí ahora la prioridad es el niño yo mentalmente estar bien y para eso pues sé que me va bien hacer deporte salir a pasear hoy no hemos salido a pasear porque hace bastante viento es imposible que todo esté ordenado limpio, niño, casa, trabajo imposible llevarlo todo para adelante sola, sin ayuda y a la vez ser feliz y disfrutar del momento así que bear with me voy a recoger aquí Noa lleva casi una hora durmiendo lo cual quiere decir que se puede despertar en cualquier momento voy a darme como 10 minutos para ordenar el salón ordenar la que era nuestra habitación que tengo la cama sin vestir porque fueron mis padres luego vino Quique y ahora ha venido mi suegra se han acabado las visitas ahora es cuando realmente comienza esta etapa y bueno cuando tengo esa cama toda revuelta porque acaba de visitar se han ido hemos lavado la sábana y no la he vestido así que voy a organizar voy a intentar organizar aquello también fijaos si hace viento en la calle que la luz del baño cambia así de bestia por cómo se mueven los árboles esta semana cuando hasta aquí la madre de Pau hicimos comida con intención de que sobrase tengo comida para dos días voy a descongelarme curry que es lo que más me apetece y mientras eso se descongela trabajo un poco y ya se despertará Noa le doy de comer esta es otra de las cosas que quiero seguir haciendo siempre que cocinemos cocinar un poco más para aliviarme los días no me enrollo que eso tengo que sacar partido al tiempo y tengo que editar voy a dejar eso ahí y nosotros nos vamos al ordenador sigue frito 10 minutos más tarde ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Sí! Alexa apaga el ruido ¡Hombre! ¿Has dormido tú bien? ¿Has dormido tú bien? ¡Ay! ¡Qué sonrisita! ¡Por favor! ¿Dónde está mi niño? ¡Ay! ¡Sí! Deja de estirarte que vas a crecer que mamá no quiere que crezca que no quiere que crezca que quiere este bomboncito toda la vida de este bomboncito de chocolate y avellana ¡Sí! 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 ¡Madre mía! ¿El niño quiere comer? ¿Quiere comer mi niño? Lo que os he dicho 10 minutitos y ya está despierto mirad qué culito de oveja ¿Vamos a comer? ¿Sí? ¡Muy bien! Hoy Gigi se ha ido a la oficina con Pau nos habíamos organizado ¡Uy! Pau se ha llevado a Gigi para que yo no tuviese el peso de sacarla a pasear como que yo me centrasse más en Noah y en mí y entrásemos un poco en rodaje y él también para sentirse pues eso con uno de nosotros arropado en la oficina así que se ha llevado allí y ahora estaban en el descanso de la comida y la ha sacado al sitio que tienen para los perros y están jugando a la pelota mirad qué monada por favor ¿Es para comérsela o no es para comérsela? Están jugando a la pelota Otro tema que quiero hablar con vosotros y que creo que es importante dejarlo claro desde el principio es que es si Noah saldrá en los vídeos o no Yo sé que yo os dije en un preguntas y respuestas antes de tener a Noah que me parecía súper bonito compartirlo ¿no? como que no había nada de malo y no es que haya dejado de pensar así bueno un poco sí como que pues no era madre antes entonces no me preocupaban o no sentía los mismos miedos preocupaciones que literal tienes en el momento en que ves a tu hijo al final el canal es mío por mucho que a mí me haría muchísima ilusión estar todavía hablando de él porque estoy enamorada hasta las trancas de él por una parte veo canales en los que sacan a sus hijos y no veo nada malo por otra parte veo canales en los que deciden no sacar a sus hijos y también comparto lo que hacen entonces como no es que esté en un extremo ni en el otro haga lo que haga en el futuro y el futuro puede ser mañana la semana que viene el mes que viene dentro de 14 años quiero hacerlo porque yo estoy segura y porque yo quiero no porque sea lo que se espere esta es una conversación que yo he tenido con Pau Pau está totalmente ok con que el niño salga en redes sociales porque evidentemente sabe que tenemos dos dedos de luce y sabemos los dos lo que sacaríamos de nuestro hijo yo no lo tengo tan claro entonces hasta el momento en el que yo lo tenga claro el niño saldrá una persona me puso lo descuartiza porque en Instagram os he enseñado las manos os he enseñado los pies o el outfit lo que sea y dice ¿por qué no saca el niño? lo tiene descuartizado me hizo reír pero eso como que quiero sacarlo cuando yo esté preparada cuando yo esté segura ahora mismo todo es muy nuevo no solamente la vida sino lo que tengo en la cabeza los miedos las preocupaciones y creo que las cosas se tienen que asentar no espero que lo entendáis o que estéis 100% de acuerdo pero sí espero por favor y os pido que lo respetéis y que penséis que lo hago no solamente por su bien sino también por mi bien mental y por mi felicidad o sea no quiero estar siempre como en angustia de si hago las cosas bien o mal queremos alimento porque la selva es fenomenal que te ríes tú bichito a ver Noah ¿cómo es la canción? por eso no que no queremos ir alto por eso no que no queremos ir alto apagamos la comida de Mamuki vamos a poner esta aquí la bonita vamos a poner la música ok Google pon música que no queremos ir alto por eso no que no quiero beber porque el cielo es a tú porque los animales no hablan como tú será porque no lo sé vamos a poner vale pues 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 la música de Spotify ha pasado un rato no ha hecho la siesta no se ha despertado y ahora estábamos recogiendo un poco la cocina mientras llega Pau son las 5 minutos de la tarde literal tiene que estar al caer un viento que hoy pues eso no había paseo por la mañana y no habrá paseo por la tarde ahora disfrutaremos toda la tarde los 4 juntos ¿verdad que sí cariño? ¿verdad que sí? está aquí súper tranquilito le encanta estar en la mochila y es súper práctica porque te deja pues eso total libertad en las manos así que así estamos juntitos y no estamos tanto rato tumbados me voy a hacer un batido para merendar espero que este vídeo no se haya pillado como de sopetón o que no haya sonado un borde pero sí que pienso que es clave en las relaciones fuera de internet y en la vida normal y corriente como decir las cosas como eso de más vale una vez colorada que siento amarilla dejar claro pues que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo que no tengo ni idea de cuál va a ser el contenido a partir de ahora si van a ser blogs diarios si van a ser blogs semanales si voy a mostrar al niño si no voy a mostrar al niño si voy a ser tan capaz de subir 3 o más vídeos a la semana o si voy a subir menos como creo que es la única manera de que vosotros no tengáis las expectativas en un sitio donde yo no pueda cumplirla y que todos estemos contentos ¿sabéis? como que yo esté contenta creando contenido porque no estoy leyendo comentarios que me exigen o que me echan en cara o que me critican y vosotros no estáis frustrados porque yo no estoy entregando pues tantos vídeos a la semana o porque yo no estoy haciendo los vídeos como los hacía antes literal es un no es un borrón y cuenta nueva pero es un punto y aparte empezamos de cero empezamos nueva etapa y estoy contenta de compartirla con vosotros pero a la vez tengo mis miedos tengo mis preocupaciones tengo incertidumbre estoy aprendiendo como madre y a configurar a esta nueva Raquel está haciendo algo que no había hecho nunca antes así que bueno como veis tenemos sofá nuevo esa es una de las actualizaciones en casa es que ha cambiado hasta la casa o sea hay sofá nuevo cuadros nuevos no dormimos en nuestro dormitorio nunca os hice room tour de la habitación del bebé os lo tengo que enseñar porque ya ha quedado bueno a mí me encanta hay demasiadas cosas ha pasado mucho más rato ya tenemos aquí la cena Pau también tiene su cena ahora lo que pasa se ha cambiado pues a toda la tarde con no ahora ya lo hemos puesto a dormir son las ¿qué hora es la 8? 8 y 20 8 y 20 el plan es dormir tipo 9, 9 y media así cuanto antes 9 no va a ser ya pero 9 y media 10 igual sí Pau llegó del trabajo y no hoy ha sido el primer día del trabajo no cogimos la cámara pues porque estuvimos con el niño también estuvimos organizando fotos del embarazo y ha sido un día raro todos los padres madres lo sabrán ¿no? el primer día de no estar con la familia el primer día de sentirte lejos el primer día de no estar ahí y querer llegar pronto a casa de pensar todo el momento que estará pasando en casa que estarán haciendo cómo estarán y por suerte esta cosita ha venido conmigo al trabajo me ha hecho compañía y hemos estado los dos tan a gustito y luego eso ha llegado y no hemos grabado nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy como romper el hielo para calentar motores para lo que venga mi plan es haceros un resumen de estos dos últimos meses no sé es que han pasado tantas cosas que no sé en realidad que os puede interesar sí por ensaraña me dijisteis que sí que queréis ver la habitación del niño eso que espero que os haya gustado volver a vernos por aquí por YouTube dejad en los comentarios lo que os apetece ver en el canal y nada más espero que ¿cómo se te ha hecho? ¿grabar? al principio es súper raro ¿sí? súper raro luego también es como que no encuentro el tiempo me parece que va a ser muy repetitivo porque hago todos los días literal la misma rutina cada dos horas hago lo mismo pero bueno vamos a cenar nuestra súper mega ensalada de seitan y nos vemos en el siguiente chao y nos vemos en el siguiente